¿Por qué las separaciones de los famosos, las separaciones matrimoniales de los famosos son tan ruidosas? ¿Por qué casi siempre, en el casi un 90% de los casos, hay problemas, problemas de todo tipo? Siempre se sacan los trapos sucios. ¿Es porque simplemente son famosos? ¿Es por el dinero? ¿Es porque algunos aprovechan para hacer una venganza a través de los medios? ¿Es porque se venden además exclusivas de esas separaciones y eso alivia un poco el reparto de bienes? La verdad es que para encontrar una pareja de famosos cuya separación pase sin pena ni gloria, por decirlo de una manera popular, ante los medios de comunicación hay que buscar y rebuscar. A lo mejor no. A lo mejor es que pensáis que todas las separaciones, o la mayoría de las separaciones matrimoniales, sucede eso. Me refiero con los anónimos, que cualquier pareja cuando se separa saca los trapos sucios, hay problemas y el dinero hace que nunca pueda haber una separación amistosa. Y entonces esto se traslada a los famosos. Decidme, ¿las separaciones de los famosos son distintas a las de los particulares? Y... Y...